Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a uno de los grandes metroidvania de los últimos años, tanto de este 2021 como de 2020 diría, Ender Lilies, una serie que ya subimos al canal, ¿vale? Por lo cual estamos continuando, no sé qué episodio será este, quizá el 5, 4, 5, 6 más o menos, recuerdo que lo dejamos, bueno llevamos unas 3 horas de juego puede ser, por lo que puede ser el capítulo 4, 5 más o menos. Si queréis ver la serie completa os la dejo abajo en la descripción, la playlist, quizá también salga por arriba algún mensajillo de episodio anterior y tal. Una serie que me encantó en su momento, es un metroidvania, ¿vale? Precioso, me recuerda mucho a Salt and Sanctuary, un juego maravilloso también. Y quiero continuarlo, ¿por qué? Porque ayer, día 21 o 22, que fue ayer 22, salió la 1.0, la versión 1.0, ¿vale? Yo cuando traje este juego, lo traje cuando estaba todavía en Early Access y le faltaba mucho contenido. Llegabas a cierto punto, después de matar X bosses y avanzar cierto número de, bueno, cierta cantidad de juego, no había más camino, ¿vale? Ponía en construcción, tal, volveremos más adelante, tal. Ayer salió la 1.0, nuevas áreas, nuevos enemigos, nuevas transformaciones, nuevo todo, ¿vale? Así que voy a continuarlo, nivel 29, que juego tan bonito. Os recomiendo, de verdad, de corazón, que veáis la playlist completa, que veáis el juego desde un comienzo. No es mucho, ¿vale? Serán unos 4 episodios o 5 como mucho, la verdad, porque mira, llevamos 2 horas y media nada más. Y os digo que os va a encantar. Si os está gustando Astalon, que es el metroidvania que estoy subiendo a la vez que este, Enderly List también os gustará mucho, ¿vale? Es un metroidvania muy bien hecho, muy bien conseguido, con una muy buena progresión, un muy buen backtracking. Y estoy convencido de que os encantará. Pero ahora, vamos a continuarlo, ¿vale? Lo dejamos aquí, la última vez. Tomar anillo de Fithria. Ah, coño, ¿qué es con esto? Reliquias, anillo de Fithria. Si pulsas RT mientras lo tienes equipado, podrás ejecutar un contraataque. Asimismo, si pulsas RT justo cuando recibes un ataque, podrás devolverlo y anular el daño. Anillo que llevó a la doncella blanca de la fuente, quien era la tercera doncella blanca. Ella destacó sobre sus antecesoras por su resistencia a la impureza y por salvar a incontables impuros. RT, supongo que es... Vale. Esto, ¿no? Este camino parece llevarnos al cementerio del subsuelo. Hay muchas ruinas de épocas pasadas aquí. Sigue casi igual que en aquellos tiempos. Antaño, el reino de Finisterra solía estar habitado por el pueblo de los Antiguos. A los Antiguos se les arrebató su patria, sus familias y su honor. Lo perdieron todo. No sé si se pueden llamar supervivientes o alguien inmortal. Alguien inmortal, pero yo fui un guerrero de los Antiguos. Caí en la batalla y pasaron años antes de que pudiera despertar. Lo único que no había perecido era mi pacto inmortal. Entiendo lo que se siente quedarse en completa soledad. Vale, este juego funciona de la siguiente manera. Tú eres una niña, ¿vale? Ya no recuerdo del todo el lore. Eres como una doncella. Tendría que repasarme los vídeos anteriores. Lo haré, ¿vale? Después de este capítulo. Y los compañeros que veis detrás de mí son los bosses, ¿vale? Tú les vas matando y vas como absorbiendo sus almas. Y se vuelven como tus vasallos. Entonces, las habilidades que tienes, tienes X, ¿vale? Es de este tío. Tienes el cuervo, por ejemplo. No sé por qué no hace nada. ¿Por qué no hace nada, pobo? Bueno, y luego tengo a la hechicera, que fue la última que conseguí, ¿vale? Entonces, estamos aquí. Vas subiendo de nivel, ¿de acuerdo? Obtienes fuerza, obtienes nuevos poderes. Vas mejorando las habilidades. Tienes reliquias, ¿vale? Para equiparte. Ah, es verdad. Tengo que equipármelo antes de poder usarlo, ¿verdad? Reduce ligeramente el daño recibido. Aumenta la velocidad de movimiento sobre y bajo el agua. Y aumenta ligeramente mis PV máximos. Me faltan más ranuras. La colección son las habilidades que tienes, ¿vale? Bueno, acciones. Las habilidades para poder progresar por el juego. Habilidades que te dan los jefes. Las reliquias para equiparte. Y un poco más. Los textos. Solicitud de la villa. Vale, mapa. Este es el mapa, ¿vale? Metropolimania total. Los puntos rojos que veis sobre los diferentes rectángulos son las zonas que conecta. ¿Vale? Pero para poder acceder a ellas, pues tienes que utilizar ciertas habilidades. Tenemos alto doble, lo típico. Catacumbas. Muchas rutas han sufrido derrumbes debido al diluvio mortal. Pero debe de quedar alguna reliquia o guarida secreta de los antiguos por explorar. Eh, level up. Ah, es verdad. El cuervo tú le invocas. Está contigo y tiene una... Tiene X cantidad de impactos. ¿Veis que le quedan 49? A veces tiene X cantidad de impactos. Puedo combiar. ¿Cómo? Este bicho... ¡Aparta! Lo que creo que me consumí todas las curaciones, ¿no? Igual me consumí todas las curaciones antes. Ahí no puedo llegar. Ahí hay un objeto, ¿veis? Tenemos conexión hacia abajo y hacia la derecha. ¡Vale, por Dios! Me ha matado, tío. Necesito entender un poquito más el juego otra vez. Porque hace meses, pero meses, eh, que lo jugábamos. No llego, ¿no? Ni flotando, ni nada. Apareces aquí, ok. Escapamos del diluvio, pero aún así perdimos. Porque esta muchacha tiene una forma muy curiosa de doyar las habilidades y es tirarse al suelo. Tomar sedimento impuro. No, por Dios. Esto es para mejorar las habilidades, ¿vale? Voy a bajar un poquito la música, que me encanta, pero la noto muy alta. Bueno, ya de paso voy a bajar también esto y esto un poquito. Esto se rompía desde muy arriba, ¿vale? Tienes que caer así en picado. Es ganar el cuervo, ¿eh? Que el cuervo quieras o no, ayuda un montón, tío. Vale. Pues necesito subir para poder abrir ese hueco. O sea, que está este tío aquí en medio, coño. Vale, ahora sí me he consumido uno. ¿Dónde estaba, tío? No puedo verlo. La madre que me parió, coño. ¿Era aquí? No. Que podría ir por la derecha también. Pero quiero ver qué hay allí. Igual hay un secreto. Un objeto o algo. La música es... Maravillosa. Aquí era, ¿no? Vale. Vale. Tengo que acostumbrarme otra vez al combate, tío. Y utilizar más esto también, ¿eh? Joder. Joder. Igual me vendría mejor un ataque más rápido, ¿no? Otro nivel. Vámonos. Vale. Cuidado. Debería mantener a... A este tío fuera. Al cuervo. No tengo curaciones, ¿eh? En cualquier momento muero. Ah, bueno. Hay como subjefes, ¿lo veis? Hostias. Nah, me he muerto. Viejo guardatumbas. He venido muy tocado, tío. Es que me están pudo reventando. Creo que me voy a poner otra habilidad, ¿eh? Voy a poner otro ataque. Es que... El mazo es bueno, pero es demasiado lento, tío. Habilidades. Es que lo tengo a nivel 3, ¿sabes? El veterano Geralt. Lo tengo a nivel 3. Este lo tengo a nivel 1 todavía porque no puedo mejorarlo. Es que me pides almas antiguas. No tengo almas antiguas. Para poder mejorarlo a nivel 1. A nivel 2, al menos. Furias impuras. No tengo tampoco. Nah, voy a ir, ¿vale? Pero voy a intentar jugarlo mejor. Cuando subías de nivel, ¿ganabas puntos? ¿Puede ser? No, ¿no? Ganabas vida, si no me equivoco. Y creo que un poquito de ataque también. Cada vez que subías de nivel, pero poco. Bueno, mira. Ya que hemos abierto el camino, vamos directos. ¡Ah! Me he puesto el ataque. Bueno. ¿Me he cambiado el set de habilidades entero? No entiendo. ¿Por qué se me han cambiado las habilidades? Ah, ok. Es verdad. Le das al RB y te cambias como el set de habilidades. Ya me acuerdo. Vale, a ver si puedo matar a este. Poder, debo poder. Lo que me voy a curar, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Asquerosa de mierda! Joder. Pero bueno. Me pida todo el rato. Vale. Me he resmurfeado a distancia. Ven por culo. Pude ver a la doncea blanca una última vez. Qué feliz me siento. Hay como almas a las que purificas, ¿vale? Esto era como una alma atrapada en esta especie de demonio. Cuando le matas, le purificas, ¿vale? Y obtienes parte de... Y obtienes parte de sus habilidades o esencias. Viejo guardatumbas. Esparce proyectiles mágicos. Todo enemigo que los toque sufrirá daño y verá su movimiento limitado durante un breve instante. El último deseo de este guardatumbas, quien había pasado tanto tiempo acostumbrado a las tumbas, las catacumbas del subsuelo, era poder descansar en paz mientras su hijo cuidaba de su tumba. Logro es bloqueado. Luz. ¡Hostias! ¡No! ¡Muévete! ¡Por Dios! No puedes dodgear bajo el agua, ¿eh? Bajo el agua no se puede dodgear. Joder, no he recordado que el juego fuera tan difícil. Me he muerto tres veces o cuatro ya en diez minutos, coño. Esto que hacía a la guardia, ¿no? Coño, no recordaba que fuese tan puto complicado este juego, coño. A ver el mapa. Vale, podemos bajar, ir para la derecha. Voy a la derecha ahora. ¿Qué hacen por culo, coño? Que me estáis haciendo la vida imposible. Vale. Hay más impuras. Esto no puedo abrirlo, supongo que hace falta un mecanismo. ¡Coño! Joder, pero es que tampoco sé cómo atacar, ¿eh? Igual con el anillo. El anillo que me dieron. Con eso puedo... Salvar un poco las palizas que me estoy comiendo, quizá. Debería probarlo, ¿eh? El anillo. Vale, level up. Cuando subes de nivel te curas entero. ¡Eh, cuidado que estos explotan! ¡Furia impura! Pero no hay... ¿Cómo abro esta puerta, tío? ¡Ah, lol! Me hace falta... Me hace falta el anillo. Es un no parar de comer hostias, ¿eh? Es un no parar de comer hostias, tío. Vale, ascensor. Muchos caminos aquí, ¿no? Imbécil. Es una puerta... Vale. Otro ascensor. ¡Por Dios! Se viene el laberinto, ¿eh? Vale, por aquí ya fuimos. Por aquí no me suena. Pero también... Y tenemos también otra salida por la derecha, ¿sabes? Pero no puedo llegar a esa salida. Voy a interactuar con el ascensor, a ver. Supongo que puedo venir por la derecha, ¿no? ¿Qué pretendéis? Yo no estoy encerrado con vosotros. Vosotros estáis encerrados conmigo. ¡Joder! Es que... Esto es lo que más jodía del juego. La cantidad de daño que tanqueas, tío. Voy a probar a equiparme el anillo que me han dado. Tanqueas demasiado daño, tío. Configurar... No, hasta no. Bueno, sí, configurar. Porque tengo que ponerme... Eh... Voy a quitarme esto y me pongo el anillo, tío. El anillo que me han dado. ¿Cuántas ranuras requiere? ¡Ah! No requiere ranuras. ¡Puta madre! Vale, perfecto. Vamos a probar esto, ¿eh? Porque es que... Creo que el anillo lo han hecho precisamente para callar esas quejas. Porque tanqueas mucho daño. Porque la única herramienta que tenías de... Coño. La única herramienta que siempre has tenido para esquivar daño es el rol ese. Y a veces no funciona del todo bien, ¿sabes? Y voy a probar con la espada, a ver qué tal. Me da mejor con la espada, parece. Au. ¿Hay que volver a abrir las puertas? ¿En serio? Joder, macho. Hola. Estoy bloqueando, tío. Ay, Ender Lilith. No recordaba que fueras tan frustrante. No quiero gritar, eh. Pues muy temprano. Estoy bloque... He pulsado bloquear. ¿Esto no vale para nada o qué? Habrá que practicarlo bien, ¿no? Otro level up. Ah, no. No te cura entero, sube de nivel. Me han timado, tío. Aprovecha el bug desde aquí abajo. Ahí está. Es que, te lo juro, lo de bloquear es tan difícil. Creo que es aún más difícil que esquivar. Vale. Otra cura. Es que no he llegado ni a la siguiente zona y ya me gasto dos curas, loco. Vale. Coño, ¿qué es este bicho? Ah, si aquí no me he dado, ¿qué? ¡No! Me gasté la cura. Vale. Tengo que callarme con los mandos todavía, eh. Boito torpe. Vale. Las flores... No recuerdo muy bien que... Ah, te regeneraban una curación. Es verdad. Bloqueado. Los lotos blancos que encuentras por ahí te regeneran una... Una poti, vamos. No puedo bloquear. No bloquea. El personaje no bloquea, te lo prometo. No bloquea el personaje. No bloquea. Que no bloquean, te lo prometo, eh. Es un banquito, gracias. Me he equivocado. Mejorar... Aún no tengo para mejorar, ¿no? Muy bien. Texto es la doncella blanca sucesora. Fridia, la tercera doncella blanca, ha recibido su designación en referencia a la fuente que yace al este. Aunque Silva es una guardiana más que apta, no es del todo consciente de la increíble carga que supone una doncella para alguien tan joven como ella. En lugar de quedarse confinada en el castillo, quizás sería mejor que pasara el tiempo en las catacumbas o en la villa escarpada que la vio nacer. Así lo ha deseado la doncella blanca del viento. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la nueva doncella. La nueva doncella somos nosotros, ¿vale? Igual hay boss por aquí, ¿eh? ¡Hostia! Es un camino oculto. ¡No! Qué bonita es la decoración de las catacumbas, ¿eh? ¡Oh, bueno! Vale, mira, hay un pequeño camino por aquí al que puedo ir. Creo que me sigue resultando más cómodo dogear así que con el supuesto bloqueo ese, ¿eh? Que no me funciona nada. Vale, por ahí hay más camino, ¿eh? A ver, yo creo que puedo matarles bajo el agua, así. Lo que no es. No puedes dogear bajo el agua. Así que mejor te piras. ¿No hay nada por aquí? ¿En serio? No. No tiene pinta, ¿no? Bueno. Me abrumáis, ¿eh? Ay, me cago en mis muertos. Imposible dogear. ¿No hay lotos blancos por aquí? No te creo. Desde abajo aprovechando el bug. Supongo que por ahí volvemos, ¿no? Si queremos volver. ¿Volver? ¿Volver? No llego, tampoco. Un ascensor. ¿Esto es un vaquito? Uh. Ah, no leí lo que ponía el caballero negro. No te viene ningún recuerdo, ponía. Mierda. Nota de silba 1. Algo pasa con los caballeros y soldados del fuente gemelo. Siguen levantándose por mucho que los abatan. Inmunes a la impureza. Como si fueran impuros. Debería haberse lo preguntado a la doncea blanca, pero me aterraba el hecho de que todos fueran impuros. A excepción de nosotras dos. Sigrid, perdóname. Te ha rebotado tu puesto de guardiana para protegerte, pero como era de esperar, palidez contra ti. Aquí me van a dar alguna habilidad para saltar por los muros, ya verás. Rebotar de un muro o volar o algo así, ya verás. Seguro. Joder. Joder. No llego ahí, ¿no? Sí, me tienen que dar algo para saltar por los muros, tío. Joder, lo que me ha pegado. Típico rebote de pared, ¿sabes? Ahí va. Leer. Nota de silba 2. Nunca he visto a nadie como el rey impuro. Mis piernas temblaban tanto que era incapaz de moverme. Algo indigno para la guardiana de la oncea blanca de la fuente. Cuando finalizó con la purificación, me percaté de que debía detenerla a toda costa. Aunque la oncea se resistía a la impureza, su estado había empeorado tanto hasta el punto de que ya no podía ni andar. Joder, ¿cómo doy yo eso, tío? Eh. Furia impura. Hermano. Pero qué cojones. No recordaba tú que fuese tan puto frustrante este videojuego, ¿eh? Te lo prometo. No recordaba morir tanto y tanto y tanto y tanto. Viejo guardatún. Podría probar esto, ¿eh? Voy a ponerlo aquí a ver qué tal. Torbellino... Es que me gustaría mejorar esto. Mejorar... ¿Puedo mejorar el mazo? Me faltan 10 para mejorarlo. Esto no puedo. Y el cuervo. El cuervo me gusta bastante. Sedimentos impuros. Puedo mejorarlo, ¿eh? Vale. Voy por aquí esta vez. A ver qué tal. No puedo subir, ¿verdad? Sí, sí que puedo. Qué mal. Es que no sé cómo hacerlo sin estamparme, tío. El artefacto Finisterra. Se dice que el artefacto custodio que porta la oncea blanca alivia el dolor que acompaña a la purificación y repela a los enemigos con su poder protector. Se desconoce quién lo creó o cómo, aunque parece tratarse de un objeto de gran valor. Portado por la primera oncea blanca, tiempo A. Vale, el cuervo me carrilea, ¿eh? Me da, tío. Tire medio baitearlo. Tire medio baitearlo. Ah, que he llegado antes ya, ¿no? Nota de Fericia 3. Por fin han cesado aquellos días tan arduos en el fuerte gemelo. Nunca he visto a tanta gente morir y nunca he purificado a tanta. No quiero volver a experimentar algo así. ¿Habrá alguien capaz de entender mi sufrimiento? Últimamente siento el cuerpo entumecido, aunque no es el dolor característico de la impureza. ¿Qué hago si se me paraliza la mano derecha? Prometí hacer un dibujo a esa persona. Espera, antes de ir por la derecha, que no sé lo que es. Quizá... Vale, no puedo. Aquí me van a dar la habilidad, ¿vale? Para trepar, seguro, seguro. Seguro que hay algún tipo de habilidad para trepar. ¿Pero ese viene boss? ¿Ah, no? No hay habilidad, ni hay nada. ¿En serio? Vale, sedimentos. No hay nada. Ah, no. Directamente no hay nada aquí. Ah, directamente no puedo hacer nada por aquí. Me falta alguna especie de vuelo. Claro, por ahí sales de las catacumbas, pero claro. ¿En serio, tío? Bueno, nuevo camino. ¿Cuánto dura esto? Vale. No. 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 No sé si hay algo allí Una puerta Ahí va Aprovecha el bug Señor tetera, cuidado ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Me estoy cabreando con este juego, ¿eh? ¿Me estoy cabreando? Te lo juro que no recordaba que fuese tan puto injusto Vale, por ahí no puedo ir Es que estoy alucinando No recordaba que fuese tan injusto este juego, tío No puedo ir a ninguna parte, ¿no? No Ay, Dios mío ¿Por qué vuelo? ¡Ah! Por... Hay una corriente de agua ahí No me había percatado He dicho, ¿por qué vuelo? Mira Ah, pero no puedo hacer nada con ella Pero aquí tampoco podía hacer nada, ¿no? Oye Creo que por aquí tampoco podía hacer nada, ¿no? Ah, sí Vale, sí que puedo Voy a intentar dos ya de enemigos Porque te pones a pelear Y es que llegas muerto donde sea, ¿eh? Llegas muerto Eh, aquí hay algo, ¿eh? Vale Lo que pega el cuervo, ¿eh? Oye, voy a llegar a algún lado Es que no paro de ir a sitios, pero ¿Por qué hay una subida? Y un dest... Me cago en tu putísima santa madre No sé si habrá algún atajo La palanca para abrir abajo Es que es muy lento el mazo, tío Me gusta bastante Pero es demasiado lento Eh, lo rechacé Primera vez que puedo hacer un bloqueo Primera vez que podía hacer un bloqueo Let's go Lo que pega el cuervo, ¿eh? Me flipa, tío Lo que smurfea el cuervo Te cagas Ah, hay una palanca aquí ¿Es un atajo? Puede que sea un atajo esto, ¿eh? No, 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 no Estos muertos, pisoteados, cabrón Vale A ver, necesito un banquito, ¿eh? ¿Y la palanca para qué es? Ah, supongo que para este No llego Sí, supongo que conectará con arriba a la izquierda No te creo Es que no me da tiempo No me da tiempo a dodgear, joder Eh, hay un bicho arriba No, no me da tiempo a trabajar Pues no me da tiempo No me da tiempo Muy bien No me da tiempo but nunca más No me da tiempo No me Por favor, no me hagas subir más Voy a acabar muriéndome en algún momento Ojo, el rico venenito, ¿no? Cadena mágica Número de ranuras de reliquias equipadas más uno Una cadena que enlaza con los poderes contenidos en las reliquias Vale, estupendo Mira Este sería el lugar de entrenamiento de las guardianas de las doncellas blancas No, por favor, no quiero morir ahora Con todo lo que ha avanzado Vale Vale Un loto blanco Para poder curarme Daría guapo, ¿no? Eh Hay un objeto Joder Otra de esas no, tío Cago en la puta Que parío Eh, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Estoy Las zonas que están rodeadas de amarillo Bueno, las coloreadas de amarillo Son las completadas, ¿vale? Y las azules que están por explorar Porque todavía hay cosas que recoger allí Entonces, me he dejado un montón de caminos Me he dejado muchísimos caminos todavía En este abajo creo que no podía Ahí creo que tampoco Tendré que seguir por ahí, ¿eh? Por donde he muerto Tendré que seguir por ahí, yo creo En la zona de entrenamiento esa Las guardianas blancas Pero voy a dejarlo, ¿vale? Porque entre que estoy todo verde con el juego Y que se ha vuelto horriblemente difícil Porque no sé por qué se ha vuelto tan difícil Eh, vamos a dejarlo por ahí Pero está bien Espero que os haya gustado Recordad ver la serie completa Si os ha gustado, ¿vale? Es un Metroidvania muy bonito No tengáis en cuenta todas las veces que he muerto en este episodio O sea, casi no me acuerdo ni de nada Y estoy retomando un poquito el contacto Pero lo haremos mejor, seguro Nos vemos, chao